...identificado como Oscar Ariel General de 34 años. Están realizando diversas primeras curas y además placas radiográficas para determinar las consecuencias de la caída. Se encuentra lúcido, pero muy dolorido. Esto ocurrió hace algunos minutos en Patricio Saldoscientos, cuando General cayó por el hueco de un montacargas desde una altura de un octavo piso en un edificio que se está levantando en esa cuadra. Desde el hospital insistieron en que llegó lúcido, aunque con dolores muy fuertes. Los médicos lo están asistiendo. Ha tomado intervención la Fiscalía en turno y también el Sindicato por las cuestiones de seguridad e higiene industrial. Cayó de un octavo piso, está internado en condición delicada, según la primera información. Se llama Oscar Ariel General y tiene 34 años de edad.